hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les estaré compartiendo algunas ofertas que ustedes pueden realizar en la tienda de target de esta semana y muy buenas ofertas que pueden aprovechar las especiales comenzaron el día 9 y van a terminar el día 15 también les quiero dejar saber que esta mañana les compartí un vídeo de las ofertas de walgreens al parecer no les llegó la notificación de ese vídeo por si gustan pasar a verlo por igual así que bueno vamos a comenzar con las especiales el primer especial que les voy a estar compartiendo es en el tie pure clean están a 11 dólares con 99 centavos para estos productos hay un car wheel que es de 10% de descuento que usted puede utilizar y si usted es nuevo aquí en el canal no sabe qué es el car wheel es la aplicación de target que usted baja dentro se encuentran estos descuentos también ya les dejé o les dejaré un vídeo sobre cómo se utiliza esa aplicación también en el mismo car wheel tenemos un cupón de 5 dólares para este producto después de esos dos cupones ustedes el producto le queda por 5 dólares con 79 centavos la siguiente oferta que les voy a estar compartiendo es en los productos del top estos productos es en una promoción que nos dice compra 4 recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares y están a 5 99 de estos vamos a comprar 2 y 2 ahorita les muestro cuáles son los otros que vamos a comprar de estos de hombre vamos a comprar 2 a 5 99 me da un total de 11 dólares con 98 centavos después vamos a comprar dos de estos otros que están en la misma promoción igual están a 2 99 por 2 me da un total de 5 98 sumando las cantidades me da un total de 17 dólares con 96 centavos después para estos productos de hombre hay un cupón de 2 dólares descuento en la compra de uno vamos a utilizar dos esos cupones se recibieron este fin de semana en el ritmo mina de el 69 se paga la cantidad de 13 dólares con 96 centavos pero usted recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares haciendo la oferta por 8 96 pero después la aplicación de bota para los dos productos tiene unos reembolsos de 1 50 tiene para el de hombre y también tiene para este otro de la botellita blanca como el reembolso es de 1 50 para cada producto nos van a estar regresando 3 dólares de cada uno al final la oferta nos queda a 2 dólares con 96 centavos si lo dividimos entre los cuatro nos quedan por 74 centavos cada producto otra oferta que les quiero compartir es en los wipes de el secret están a 2 99 para ellos hay un carguillo que es de 10 por ciento de descuento que usted puede utilizar usted tendría a pagar la cantidad de 269 pero se va a recibir de parte de bota un reembolso de 2 dólares haciéndolo por sólo 69 centavos si no tiene usted aún la aplicación de bota aquí les estaré dejando mi código de referencia y por igual les dejo un vídeo al final de este vídeo sobre cómo se utiliza esta aplicación si usted quiere hacer otra especial del top con sólo estos productos también tiene esa opción y le quedan a muy buen precio todavía va usted a comprar estos dos están como ya se los había mencionado en una promoción compra 4 recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares aquí vamos a comprar 3 2 de estos de 2 99 me da un total de 8 dólares con 97 centavos para completar la oferta de los cuatro productos puede obtener un suave de estos de 2 99 puede comprar el shampoo o el acondicionador sumando las cantidades de los productos me da un total de 11 dólares con 96 centavos vamos a pagar esa cantidad pero después vamos a recibir una tarjeta de regalo de 5 dólares haciéndole especial por 6 96 pero después la aplicación de bota tiene reembolsos para el top de 150 como estamos comprando tres botellas nos va a regresar 450 también por el suave tiene un reembolso de un dólar así es que al final esta compra nos quedaría por un dólar con 46 centavos si lo dividimos entre los cuatro productos nos quedan por sólo 36 centavos cada uno así es que usted va a armar sus ofertas dependiendo de los productos que usted le interesan más hay otra oferta en el suave también es en estos productos en el puro shampoo la puede ser también usted de esta manera igual como se los había mencionado están en la promoción compra 4 recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares aquí vamos a comprar 2 shampoo y 2 acondicionador están todos a 2 99 sumando las cantidades de esos cuatro productos me da un total de 11 dólares con 96 centavos para ellos no hay cupón se paga esa cantidad después recibiremos una tarjeta de regalo de 5 dólares al final la oferta nos baja a 6 dólares con 96 centavos pero de parte de ibotta para estos productos tiene un reembolso de un dólar para cada uno tiene un dólar para el acondicionador y un dólar para el shampoo también vamos a estar decidiendo de parte de ibotta 4 dólares al final la compra nos quedaría por 2 dólares con 96 centavos si lo dividimos entre los cuatro productos que compramos nos quedan a 74 centavos cada producto también en cambio si usted quiere comprar lo que es el spray para el cabello del suave lo puede comprar también igual están en la misma promoción compra 4 recibe una tarjeta de regalo de 5 dólares igual los productos están a 2 99 ahí compraríamos 4 y me da un total de 11 dólares con 96 centavos para ellos no hay cupón tampoco se paga esa cantidad pero después recibiremos una tarjeta de regalo de 5 dólares haciéndolos por 6 96 pero la aplicación de ibotta para estos productos tienen un reembolso de un dólar máximo hasta tres que le va a dar así es que ibotta nos va a regresar 3 dólares al final le quedan por 3 dólares con 96 centavos si lo dividimos entre los cuatro nos quedan a 99 centavos cada spray otra oferta que puede realizar también es en la fruta de el wells están estos productos en especial a un dólar con 89 centavos aquí para esta oferta se van a necesitar de comprar dos y me da un total de tres dólares con 78 centavos para esos productos hay un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos y ese cupón se recibió en el smart source de el 6 2 después de utilizar ese cupón pagamos la cantidad de dos dólares con 78 centavos pero de parte de saving star para esos productos hay un reembolso de un dólar en la compra de los dos haciéndolos por unos 78 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 89 centavos cada producto otra oferta que les quiero compartir que encontré son en los rebron estos los encontré liquidación están por cuatro dólares y para ellos hay un cupón de cuatro dólares que pasa perfectamente ese cupón se recibió en el smart source de el 6 9 después de utilizar ese cupón este producto nos queda totalmente gratis también les quiero compartir otra promoción en rastrillos ya que están en una promoción estas semanas que nos dice si gastamos la cantidad de 20 dólares nosotros recibimos una tarjeta de regalo de 5 dólares aquí vamos a comprar de dos variedades diferentes vamos a comprar tres check de estos del stream que están a 5 99 en la compra de esos tres me da un total de 17 dólares con 97 centavos después vamos a comprar un pic que están a 5 dólares con 69 centavos aquí sumando las cantidades de esos productos me da un total de 23 dólares con 66 centavos aquí vamos a utilizar un cupón de 4 dólares que está en el carguillo es para el producto del pic después para el producto del chic también hay un cupón de 3 dólares que por igual se encuentra en el carguillo y para los otros dos productos del chic vamos a utilizar dos cupones de tres dólares de descuento que se recibieron en el smart source del 69 esos cupones tienen límite de dos así es que por eso los estamos combinando con los cupones de el carguillo después de utilizar todos esos cupones usted por esta oferta pagaría la cantidad de 10 dólares con 66 centavos pero va a estar recibiendo una tarjeta de regalo de cinco dólares ahí su compra le baja a 5 66 pero de parte de bota para los rastrillos de el chic tenemos unos reembolsos de dos dólares a máximo hasta tres que le van a regresar después de que bota le regresa su reembolso de dos dólares por cada rastrillo nos regresaría seis dólares al final le queda esta compra gratis y con una ganancia de de 34 centavos de ganancia en algunas tiendas tienen los rastrillos del pic un poquito más caros a 5 99 si este es su caso de todas maneras le quedarían gratis y con una pequeñita ganancia de cuatro centavos de ganancia déjenme saber en los comentarios si encontraron esos rastrillos y a cómo los tenían en su tienda también otro producto que les quiero comentar que me encontré en liquidación son los productos estos de l'oreal el rimén estaba a 3 dólares con 98 centavos para esos productos yo imprimí de la página de l'orealparis.com un cupón de 2 dólares que por cierto ese cupón pitó pero la cajera lo puso manualmente ya que dice para cualquier producto de l'oreal después de utilizar este cupón pagué la cantidad de un dólar con 98 centavos pero la aplicación de hipota para este producto tiene un reembolso de un dólar con 95 centavos así es que nos queda por 3 centavos este producto también algunas personas tienen el reembolso de 2 dólares así es que si usted tiene ese reembolso pues le quedaría totalmente gratis este producto y bueno queridos amigos pues estas fueron las ofertas que encontré buenas para esta semana déjenme saber si ustedes saben de algunas otras que les gustaría compartir con nosotros y que esté bien que tenga un excelente día y también no se le olvide de suscribirse a mi canal y ayudarme a compartir este vídeo para ayudar a más personas a hacer esto de los cupones adiós